¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un vídeo muy especial para mí porque ha salido el nuevo pack de contenido de los Sims 4 que se llama El Reino de la Magia aunque yo lo tengo desde hace algunos días gracias a que soy parte del programa de EA Games Changers y hoy os voy a enseñar el nuevo pack de contenido que sale hoy mismo día 10 Estoy muy emocionada porque desde siempre me ha encantado en toda la saga de los Sims la temática de lo sobrenatural, la magia y demás desde los Sims 1 que ya jugaba con la expansión de magia potasia y estaba enganchadísima así que vamos a descubrir todos juntos de qué trata este nuevo pack cómo han hecho el tema de la magia de los hechiceros tiene pinta de estar genial aquí podemos ver la nueva pantalla de inicio y es que tengo ganas de verlo todo quiero ver las pociones, el libro de hechizos, la varita quiero verlo todo ya así que vamos a empezar en este primer vídeo vamos a crear a un hechicero o una hechicera aunque a mi me gustaba más como lo llamaban en los Sims 2 y en los Sims 3 que eran brujas lo que os decía en este vídeo vamos a ver el modo crear un sim voy a crear a mi primer hechicero o hechicera aunque seguramente sea una hechicera ya os lo digo y vamos a ver lo que viene siendo la ropa, los peinados y demás aunque no vamos a ir viéndolo todo en profundidad, color por color, cosa por cosa porque para eso tenéis por todo YouTube un montón de reviews y la verdad es que yo simplemente quiero pasármelo bien no quiero estar ahí buscando cada ropa, cada peinado porque además siempre se me olvida algo y ya hay un montón de gente que hace eso así que yo voy a entrar al juego como lo haríais vosotros seguramente vamos a ver qué me parece todo mis primeras impresiones lo que os digo y en fin, antes de nada voy a leer la descripción del nuevo pack porque me interesa bastante lo tenemos por aquí uy que estoy desconectada, perdonen aquí estamos ay Dios mío que me encanta es que me encantan las imágenes yo no sé cómo va a ser el tema de jugabilidad y todo eso pero el pack se ve súper bonito mirad qué genial con las escobas y todo y tenemos varitas parece súper genial bueno por lo que se ve en el trailer hay como dos mundos nuevos porque está el barrio nuevo que se llama Glimmer Book o algo así y después puedes coger un portal que te lleva al mundo mágico o sea que está genial aquí a ver qué tenemos aprende hechicería estar aquí con una súper caldera que me encanta demasiado atavíate para el éxito sobrenatural ay se pueden hacer duelos de magia yo estoy a Luffy flipando para 7 años bueno que voy a leer la descripción que hablo antes de tiempo porque tengo mucho hype a ver explora un mundo sobrenatural y domina el arte de la hechicería en los sims 4 y el reino de la magia esta ciudad rural puede dar la sensación de ser como otros barrios pero cuando se desbloquea el portal secreto empieza la auténtica magia déjate encandinar por las pociones las varitas y hasta un mundo flotante pero mucho cuidado con los hechizos fallidos aprende el arte de la hechicería invoca a un espíritu familiar como protección y sumérgete en este hechizante reino pinta súper genial súper mágico y súper diferente a lo demás así que yo estoy súper feliz características del pack de contenido descubre el barrio aprende hechicería tenga un espíritu familiar y atavíate para el éxito sobrenatural es lo mismo que pones las imágenes así que bien en fin vamos ya directamente a dar la nueva partida que yo no puedo más y necesito crear ya a mi primera bruja así que vamos para allá bueno pues aquí estamos y es que estoy súper contenta es que no lo puedo evitar es que no me vais a ver con una sonrisa fuera de la boca en este vídeo porque es que estoy feliz con este pack de magia bueno vamos a añadir un sim vamos a tranquilizarnos un poco vamos a añadir un nuevo sim oculto me imagino que será aquí y aquí tenemos añadir hechicero o hechicera atención míralo pero si me ha salido un guaperas que te quieres morir míralo como hace magia que me encanta pero va a ser una chica ¿vale? yo lo siento es que yo soy más feliz haciendo chicas no lo puedo evitar y a este sim random lo eliminamos de nuestra vida y vamos a crear a nuestra bruja yo me muero de ganas voy a buscar una base bonita para nuestra sim esta es bastante guapa oye últimamente con el dado salen los sims más guapos yo no sé por qué pero es la realidad a ver qué sim elegimos quiero que tengan los ojos de un color fantasía morado o algo así y bueno a ver si me decido por alguna porque yo también soy muy indecisa mirad me ha gustado esta bueno tiene unos pechotes que te puedes morir aquí mismo pero bueno vamos al lío a ver está aquí haciendo magia oye que te quiero ver la cara ay dios mío madre mía lo que le pasa a la sim ahí haciendo magia en fin va a tener los ojos oye estos no son los ojos de las sirenas oye sale de un color bueno pues me ha gustado esta sim que tenemos por aquí además tiene un cuerpazo y tiene una pechonalidad que yo me estoy cayendo muerta ya y en fin que vamos al lío vamos a ver todo lo que trae bueno lo que más me llame la atención del nuevo pack y voy a crear a mi hechicera a ver que tal me queda quiero que tenga los ojos eso si de un color fantasía como os digo así que le voy a poner los ojos morados clarísimamente es que no tengo ninguna duda así moraditos le voy a quitar las pestañas del juego que no me gustan nada y ya empezamos a verlo todo vale aquí la tenemos le voy a modificar un poquito la carita quiero que tenga una cara diferente a ver como lo consigo los ojos a ver así eres un poco alien vas a tener las cejas bueno ya le iremos cambiando las cejas según el peinado que le pongamos le voy a poner las cejas así gorditas la boca no me agrada del todo y esto porque me sale una boca ahí no entendí la vida pero bueno vale vale pues así ha quedado la carita de mi sim me gusta bastante la verdad y ahora vamos a ponerle el peinado a ver que peinados vienen con el nuevo pack el nuevo maquillaje todo yo no soy nada de lo que trae tenemos este peinado que no me hace mucha gracia así que no se lo voy a poner no entiendo este peinado como se sujeta no entendí luego tenemos este a ver me gusta mmm no sé se ve raro el flequillo como que está mal cortado a ver supongo que es así atreve como es de magia son como peinados extraños pero no me parece bonito puede ser extraño pero más bonito y luego tenemos este de trenzas es el que más me gusta la verdad pero tampoco os creáis que me hace especial gracia no sé yo si estoy hoy muy negativa pero de momento los peinados no me gustan mira aquí lo tenemos de colorines voy a ver que combinación me gusta más le voy a poner el peinado de colorines porque es lo más pues creo que el que más me gusta es el primero no sé cómo lo veis este es así en tonos más naturales el que más me gusta es el primero yo creo es súper bonito en negro y en morado oye está genial las cejas negras entonces porque en morado no sé cómo quedarían oye en morado no quedan mal le ponemos la piel más blanquita vamos aquí a hacer unos cambios no la piel morenita estaba bien así oye me gustan las cejas moradas se las voy a dejar y ya estaría nadie va a impedirme mis sueños vamos a ver si hay sombreros pero creo que no por lo que me han dicho no traen sombreros de bruja ni nada y me parece súper raro ya sé que son más bien hechiceros pero aún así el típico sombrerito tendría que venir digo yo en fin no hay nada vamos a ver en accesorios el reino de la magia estos pendientes son preciosos mirad por ese lado y por este lado me encantan son lo más me encantan demasiado en blanquito que es como más se ve se lo dejamos así o en dorado en dorado ya está divinísima y los collares a ver este es como una piedra mágica este es un choker bueno este queda súper de gótica parece de vampiresa y este es una llave súper bonita la llave que me encanta no sé cuál me gusta más si la piedra mágica o la llave le voy a dejar la llave no sé por qué me ha llamado la atención poderosamente y ya estaría y ahora vamos con el maquillaje espero que venga algo así mira haciendo magia soy súper fan a ver si en maquillaje mira vienen varias cosas a ver esto que bonito mirad que bien le queda en blanco también queda súper bien se lo pongo a blanco o en dorado no sé qué hacer o este este es el que más se ve ¿no? vale el colorete creo que se buguea un poco se lo he quitado tenemos este pintalabios pero ¿qué está pasando? bueno ya es demasiado abusar del morado ¿no? se lo pongo rosita de otro color ¿no? estamos abusando del morado rosita así mejor oye súper rara las cosas del nuevo pack me muero muerta mira el legendliner pero ¿esto qué es? ¿qué le pasa? oye esto ya no se lo voy a poner porque ya parece una drag queen el rosita aún le queda bien oye que me está gustando pero el pintalabios no me convence del todo vamos a ponerle uno que tenga yo a ver oye estoy fascinadísima con el maquillaje súper raro y el el que más me gusta es el rosa porque claro esto ya queda una mezcla entre drag queen y choni de tu barrio entonces no me no me gusta pero el rosita queda genial oye me encanta demasiado el legendliner no sé por qué me ha flipado en fin continúo que me entretengo con unas tonterías que no es ni medio normal la ropita a ver te voy a subir los pechotes y por lo demás estás perfectísima así que vamos a ver qué hay a ver vamos a mirar rápidamente el reino de la magia tenemos esta camisita oye muy chula pero es como de niña buena bueno esto es ya de uniforme directamente será como de estudiante de magia o algo así este me encanta este es chulísimo luego aquí una sudadera sencilla con estampados de magia gatitos este de una escoba que genial es todo como muy abrigado no menos lo primero es todo como súper de manga larga y demás luego tenemos este me encanta con los guantes es como todo muy en plan clásico es que es los típicos magos de fantasía de los libros y demás que no son magos en plan medieval sino un poco más modernos en plan harry potter me encanta demasiado y luego esta ahí de cuero madre mía qué pechos le hace dios mío de mi vida en fin me acabo de caer para el suelo vamos a mirar de partes de abajo que hay me encanta el efecto de la magia a ver partes de abajo faldita una faldita sencillita tampoco tiene mucha gracia este pantalón está muy chulo ahí con eso de en medio la falta veis lo que os digo es como ropa como clásica no sé cómo definirla pero es súper bonita a ver me gusta bastante pero claro se lo tienes que poner bueno esta a lo mejor sí que lo puedes usar en una zip normal pero claro esta ropa ya es un poco rara para una zip normal el pantalón me gusta mucho muy elegante me recuerda al pantalón que lleva brilla y ahora vamos a ver de cuerpo entero a ver oye tiene un cuerpazo la cima ha salido así yo solo le he subido un poco los pechos y ya el reino de la magia a ver le voy a dejar este vestido le queda genial es lo más bueno vamos a ver más que me motivo este como que le hace la espalda muy ancha ¿no? yo le veo que le hace la espalda más ancha de lo que es no sé si es una impresión mía pero bueno muy elegante la verdad muy típico de magia de un mundo mágico es que me encanta es que es muy de la temática pero claro no sé yo si es muy ponible para fuera de los brujos y los magos y todo eso este me encanta de Heidi ay que tiene ahí unas flores es que es muy clásico es como de típico pueblo inglés perdido de la mano de dios bueno este es mucha fantasía de super bruja superiora este me flipa este sí que me gusta y este sí creo que se puede usar más esto es lo que yo me imagino cuando pienso en una bruja me parece chulísimo el negro luego tenemos este super de fantasía este vestido que es un poco soso la verdad y luego este que es de bruja total me encanta es muy clásico es que no sé me recuerda a algo y no sé a una película o algo no sé cuál ponerle la verdad me gustaría ponerle este no se le ve el collar pero bueno tampoco pasa nada ¿no? y en qué color se lo pongo es que yo creo que por el maquillaje que le hemos hecho y todo le pega más este le voy a dejar este en negro en gris en morado en qué color se lo ponemos se lo voy a poner yo creo en gris el gris no sé por qué me ha conquistado vamos a ver si hay algo de zapatos y también me interesan los tatuajes por curiosidad tenemos unas botas muy vastas ¿no? quedan demasiado anchas no sé por qué las hacen tan anchas de arriba estas menos pero también son demasiado anchas pero bueno ya que es lo de bueno vamos a hacer la pierna más delgada ya que es lo de lo del nuevo pack vamos a ponérselo siempre me sale decir expansión a todo estoy fatal pues de tatuajes no tenemos nada me temo así que vamos a dejarlo así así ha quedado mi sim a ver en qué color vienen las botitas le voy a dejar las neotras realmente a ver esta le dejo estas venga las super vastas y ya estaría porque queremos y porque podemos y aquí tenemos a nuestra sim maravillosa se me olvidaban los accesorios tenemos una pulserita muy chula me gusta mucho esta pulsera oye está muy bien la pulsera eh y este conjunto de anillos me flipa me encanta esto es super genial en qué color no sé en qué color te pega esta a lo mejor venga como hace magia oye ha quedado super guapa es lo más y luego tenemos unas medias le ponemos las medias en plan rotas venga se las voy a poner a ver está ya en otros colores y esto me imagino que lo mismo vale pues la vamos a poner en negro y así ha quedado mi sim y ahora voy a cambiar un momento la cámara del lado porque vamos a ver si hay nuevos rasgos nuevas aspiraciones y para ponerle nombre a nuestra sim así que voy finalmente mi sim se ha llamado Lauren Park Park porque me he acordado de Jimin de BTS y Lauren porque se me ha ocurrido de repente porque ella es original y dinámica así que vamos a ver si hay algo nuevo por aquí creo que en conocimiento creo que hay dos nuevas aspiraciones en conocimiento tenemos esta hechicería esta sim ganera poseer un profundo conocimiento de las artes mágicas arcanas y luego había otro no se donde vendrá vamos a investigar un poco pero tenía el logo de una poción mira aquí lo tenemos proveedora de pociones esta sim quiere aprender las recetas de todas las pociones y prepararlas todas me llaman mucho la atención los dos la verdad porque lo de las pociones a mi me llaman mucho la atención pero claro esto es como ser super poderoso y también está genial y he estado mirando y no tenemos nuevos rasgos así que le voy a poner segura de sí misma extrovertida y celosa por ejemplo que tiene cara de ser celosa de forma de andar super femenina y bueno aquí tenemos a mi primera hechicera oye que genial me ha encantado demasiado todo el rato haciendo magia el peinado le queda super bien bueno me he metido un momento a verlo de hombre y mirad el maromo que me ha salido me explicáis este look no entiendo la vida a ver es que quería verlo porque como no lo he visto este peinado los peinados de hombre son chulísimos mucho mejores que los de chica este peinado a lo mejor le queda bien a una chica yo creo son muy de fantasía me gustan un montón sobre todo este chulísimo de barbas a lo mejor hay algo es que tengo curiosidad es que no he visto lo que hay de hombre ni de nada de barbas no hay nada de sombreros me imagino que menos voy a ver de ropa porque es que me llama la atención ver la ropa de hombre a ver quítate ese pantalón por favor bueno en calzoncillos peor todavía que pantalón más genial y luego este super de fantasía todo le voy a poner el pantalón este bueno si este sí lo voy a borrar si es solo porque quería entrar un momento a verlo bueno la ropa por lo que veo bastante sencillita y esta capucha que me encanta en plan mago encubierto con su capucha que se camufla en el mundo humano oye me ha encantado la idea bueno este chaleco es un poco poco esta camisa es porterísima pero bueno todo bastante correcto bueno voy a ver rápido si hay algo de niño es que tengo curiosidad ya os digo no hay nada y de ropa tampoco no hay nada nada de nada me lo estás diciendo en serio y de infante oye preocupadísima me hallo bastante escaso el modo crear un sim pero bueno si lo compensa con jugabilidad a lo mejor merece la pena a ver el cast no es de mis favoritos lo tengo que decir cumple con la temática y con su función hay algunas cosas muy muy bonitas pero bueno grandes rasgos no sé yo si me gusta del todo pero bueno está bastante bien son cosas nuevas y lo que nos importa es la jugabilidad con la magia y todo eso así que voy a dejarlo en este vídeo dentro de un ratito o a lo mejor mañana no sé si me dará tiempo a tener hoy el vídeo preparado voy a subir un vídeo viendo el nuevo barrio el mundo mágico y jugando pues por primera vez con el nuevo pack con mi brujita Lauren así que voy a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo en la segunda parte de estas primeras impresiones así que nada más suscríbete si quieres si no lo estás déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series chau chau Gracias por ver el video.